Muy buenas gente, os traigo la build ya finiquitada de Alphabrids, Elevoac y Famas una vez más, ya tengo el Larae y las rodilleras Así que vamos a ver un poquito como ha quedado y como más o menos tenéis que buildlear, explicaré un poquito el motivo de por qué llevo ciertas cosas Vamos a empezar hablando de la Elevoac, la Elevoac es una que me cayó recientemente, tiene un daño casi máximo, un poquito de daño protección mejorable Ya el 24% tengo 19, casi el mínimo, pero bueno, no es mucha diferencia Talentos que llevo, destrucción, brutalidad, competencia, reflejos, imperdorable y sin complicaciones En mi opinión son los 6 mejores talentos de daño del juego ahora mismo, no hay mejores opciones que estas, esa es la realidad Si te quieres hacer a crítico has de usar unos talentos completamente distintos, hacerse una mezcla de daño y crítico no es viable O te haces a crítico o te haces a daño, daño saca más rendimiento que crítico siempre, diga lo que diga la gente Y esta es el arma ¿Qué mods llevo? Carador expandido, disparo crítico y cadencia de fuego, mirilla de daño a la cabeza, daño crítico y disparo crítico Silenciador igual, daño a la cabeza, daño crítico y disparo crítico Y quiero comentar una cosa, hay un youtuber por ahí, creo que es SkillUp, que está diciendo que es mejor ponerse estabilidad en vez de daño crítico de arma Es cierto que te sale un poquito más rentable ponerte estabilidad en el arma en lugar de daño crítico, es cierto Pero la estabilidad te baja el rendimiento del talento sin complicaciones a 12 o incluso 10% por lo que he oído recientemente Dice que se lo está bajando el 10%, creo que 12 es el, pero bueno 5% de estabilidad a cambio de 8% de daño crítico y 3% del daño, obviamente sales perdiendo en cuanto a daño No es viable, pero oye, que se te va demasiado el arma y crees, crees, no digo que sea, digo que crees Que 5% de estabilidad va a hacer que juegues mejor, póntelo, póntelo, ¿sabes? La autosugestión es algo fantástico que ocurre en la vida, así que si creéis que con 5% de estabilidad vais a poder contraer el arma mucho mejor Os animo a que lo hagáis, ¿sabes? En mi opinión no es una gran idea, es mejor ponerse el daño Pero si se te va demasiado el arma, póntelo Empuñadura grande Este mismo pavo me parece que decía que es mejor ponerse daño crítico aquí 16% de daño crítico, porque ya llevas 4% aquí, lo cual ese 20 lo convierte en 4, es lo que sería A cambio del tiempo de recarga, en mi opinión no es mejor Tienes muy poco crítico y daño crítico si llevas una build de rifle asalto a headshot O sea, el headshot te es igual, o sea, el daño crítico te es igual O sea, con 17%, 15% de probabilidad de crítico Hacer de 50 a 70% de daño crítico no va a cambiar el daño final que hagas No va a cambiarlo En cambio, recargar 0,6 más deprisa sí que lo va a cambiar Es un stat aberrantemente alto 30,5%, 31% es muchísima velocidad de recarga Que prefieres hacerte full daño y perder la poca utilidad que puede tener esta build De uno de los stats más viables que hay que es la velocidad de recarga, háztelo Si te gusta más así, háztelo En mi opinión, no es lo más viable, pero tampoco es mucha la diferencia De recargar a 2,8 o a 2,2, no es tanta la diferencia Esa es la realidad Así que, si prefieres hacer un poquito más de daño en los críticos, adelante Yo creo que a esta build el daño le sobra Le sobra Me interesa más poder estar disparando después de haber recargado Que haciendo un poquito de daño más cuando haga los críticos Es así, el daño me sobra Cuando le pego a alguien un chorro en la cabeza, lo tiro No me va a ayudar hacer En vez de los 5, 5, de 10 tiros 12 tiros tiras a cualquiera Con 15% significa que vas a hacer 2, 3 críticos En esos 2, 3 críticos Hacer 18.900 en vez de 17.900 Hacerle 3.000, 4.000, 5.000 más de daño No va a hacer que mate a nadie 10.000 más de daño, no lo va a hacer En cambio, recargar Cuando no lo has conseguido matar Si se te queda un pixel de beat, se pone a correr Recargar más rápido y poder darle Antes de que el recargue, sí que te va a ayudar ¿Vale? Pero bueno Pequeños detalles ¿Qué famas llevo? Pues lo mismo Una fama es como la de todo el mundo Con los talentos que he dicho antes Mismos mods Capacidad, disparo crítico, cadencia Daño a la cabeza, daño a un crítico, disparo crítico Excelencia de igual Y la empuñadora igual Pistola Que quiero decirlo antes de que se me olvide Que luego siempre se me olvide ¿Para qué sirve la pistola en este juego? Al no ser que tengas una build a pistola Y estamos hablando de una build a fridge Por lo que no es el caso La pistola sirve para perseguir a la gente Y meterles hemorragia Sirve para eso No sirve para nada más Si se te acaban las balas de la Lego Y cambias a la pistola Fail Tienes una famas de secundaria Cambia la famas No cambies a la pistola para rematar a nadie No sé que te quieres hacer el guay Y estamos hablando de optimizar aquí Hacer el guay es algo secundario ¿Vale? ¿Para qué quieres la pistola? Para meter hemorragia A los que corren ¿Cómo están los que corren? ¿Cerca o lejos de ti? Lejos ¿Por qué quieres una X-45? Porque la X-45 Aparte de ser la pistola con mayor DPE Por lo que puedes meter más balas Tienes más probabilidad de meter dolor Y mayor cargador Que acabas teniendo 30 balas Es una pistola que tiene el triple De rango que el resto de pistolas La Rino es muy bonita Y hace mucho daño Pero tiene 6 balas Y dispara muy lento La 93R es muy bonita Y dispara muchas balas Pero tiene muy poco rango Si el pavo se sale del rango Tu pistola deja de funcionar Y deja de meter hemorragia Porque no te sirve O sea Poneros una X-45 De la primera oleada mejor Porque tiene 15 en vez de 10 balas Pero bueno El daño es lo de menos Lo importante es El DPM La precisión del arma Y que metas dolor Muy bien Pasamos a los sets Al set de armas Al set de piezas de armadura Este piezo de Barret Me la regaló Lito Dios lo tenga en su gracia Ayer Le cayó su noveno pecho Y dijo Os la regalo Después de llorar un poco Me tocó a mí Gracias a la suerte Y bueno Es un buen rol de aguante Tiene sus stats Como todos conocéis Los podéis ver aquí Los dejo en un momentito Más potenciabilidad Cuando no usas habilidades Tiene 100% de daño Cuando usas la primera 10% de protección Cuando usas dos habilidades Capacidad de munición Protección Está en 12 millones Y los se le ha podido subir Me he gastado 40 millones En recalibrar no había huevos Y bueno 4% de cura por muerte Lo ideal aquí sería Resistencia a daño a la bola Como el stat secundario Cura por muerte Está muy bien Muy bien ¿Por qué? Porque pon que estás haciendo PV 10 kills que hagas Son 40% de la vida Eso es mucha vida Gratuita Solo por hacer kills En PVP Solo te da la cura por muerte Cuando das el codazo O rematas a alguien O sea que no es tan viable Te cura 8000 Poniendo que tienes 200.000 220.000 de vida Que es lo estándar Ahora mismo Con este aguante Te curas 8000 9000 9000 por kill Está muy bien 9000 de vida Está muy 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 bien Pero no es algo Que te vaya a salvar realidad ¿Cómo te puede ser útil La cura por muerte Aparte de todo esto? Pongamos típica Bueno típica no Porque ocurre muy poco Pero ocurre Te encuentras un player suelto Le disparas Él te dispara a ti Pum Os morís los dos ¿No? Los dos de repente De rodillas ¿Qué ocurre? Que él mantiene espacio Y se suicida O sea Muere antes de tú Cura por muerte Se aplica en ese momento Como él ha muerto Y te cuenta a ti Como el kill Se aplica ¿Qué ocurre? Que te cura Ese 4% de mierda Y te resucita Testeado O sea Si le tiras una granada A un NPC Y te mueres Y la granada explota Mata al NPC Te levantas No sé si alguien lo sabía esto Está chetada Ocurre muy pocas veces Pero cuando ocurre Vas a ver el cielo Aparte que te resucita Y nadie espera Que te resucites Estás haciendo un 2x1 Matas a uno Te matan Y antes de que te den el corazón El otro Pues se levanta Te levantas Tío Es una puta chetada Mods de aguante y protección O de armas y protección Según lo que tengas Lo importante es tener 4.800 de armas Y el resto no aguante Yo tengo 2.900 por los rolls No lo puedo bajar Rodilleras de sorbo Hacen que las ganadas Exploten en 0 con 2 segundos Son el mejor ítem Para PvP Que existe ahora mismo En el juego Las granadas Son importantísimas En este juego Importantísimas No me cansaré de decirlo Meter una estornilladora A dos players Significa que vas a matar A dos players Seguro Seguro O sea con esta build Es muy fácil matar A dos players Una vez les metes el stun Daño a protección De enemigos Y resistencias A quemaduras Y a conmoción Que quería decir De las resistencias La resistencia Más importante ahora mismo Es la resistencia A conmoción ¿Por qué? Porque el stun Con el daño que hay ahora Y lo fácil que es tirar a la gente Bueno lo fácil Relativamente Cuando te meten un stun Normalmente no sobrevives Cuando te cae una granada Stuneadora Normalmente te matan Y cuando la torreta te stunea Normalmente te matan Te da un hit El stun Si te resistes Tienes una posibilidad Entre 3 Una posibilidad entre 4 25% O 33% sería De resistirte Cada vez que te resistes A un stun Te ha salvado la vida Esta resistencia Te ha salvado la vida La quemaduras ¿Por qué no es tan buena? Porque las granadas de fuego Si te cae una granada de fuego Entre que sales del fuego Te va a dar 2-3 veces En 2-3 veces Has de tener mucha suerte Para resistirte 2-3 veces Con un 27% de probabilidad O sea Es 25% pongamos Para redondear Por 2 y por 3 Es muy complicado Que te resista O sea Te vas a quemar igual La torreta de fuego El mismo La torreta de fuego Hace pap 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 Los hits Te lo da a esa velocidad Si te resistes a 1 Al siguiente no te vas a resistir Y al siguiente tampoco Te va a meter 4-5-6 hits Hasta que salgas del rango De la torreta de fuego No te va a salvar La resistencia de cavaduras Nunca O casi nunca del fuego Cuando te salga va a ser Residual Siempre habrá gente que dirá Ah pues a mi el otro día El otro día me he resistido A veces a Vale muy bien Es fantástico Has tenido mucha suerte Yo a lo mejor Tirándola a cara o cruz Puede que saque 10 veces O 20 veces cara seguida Es una cuestión De probabilidad Estadística Que te ocurra una vez No significa que te vaya a ocurrir mucho Mira la estadística Vale Estamos en eso Muy bien Hay mucha gente que me discute Cosas de No a mi el otro día Me cayeron 10 hits enseguidos Así que lo mejor es A las 6 y 27 de los martes Farmear Porque caen esos otros ítems No Has tenido suerte Mira la estadística Por Dios Pero bueno Dejamos el tema aparte Aguante y protección Autocuración Etcétera Máscara Tengo esta masada Tiene mucha armadura Pero no tiene el crítico ¿Por qué no llevo el crítico? Para empezar Porque no lo traía la máscara Si no seguramente lo llevaría Pero en cualquier caso Resistencia de daño normalo No está nada mal llevarlo Es un muy buen stat Si llevas una build como esta Daño a la cabeza El crítico 4% de crítico O 3,5 No va a ser algo que notes No te vuelvas loco En el 4% de crítico Es mucho más importante La de daño a protección Es mucho más importante El rol de aguante O de armas Que puedas tener 4% de daño crítico Te da En DPS real Te da 6% 7% Como mucho No es algo importante Hacemos muy poco daño crítico Y tenemos muy poco crítico No te va a salvar la vida No va a hacer que hagas mucho más daño No os volvéis locos con el crítico O te haces daño a la cabeza O te haces a crítico No te hagas algo intermedio Resistencia de daño normalo Está muy bien Cuando te tiran una granada Tener 10% de resistencia de daño normalo Significa que te van a dar O sea, te van a dar Te vas a ahorrar 9000 de vida Este stat de aquí Este stat de aquí Son 9000 de vida por granada Cuando te tiran las bolitas cluster Que ahora están tan de moda Porque hay una build Que te one shotea Es muy probable Que ya no te one shoteen Gracias a la resistencia de daño normalo Es muy probable Y si no Es muy probable Que esto te ahorre Un montón de vida Un montón de vida O sea Pensáronos bien Un 10% de 220.000 de vida Son 22k Si te salvas de las bolitas Te has ahorrado 20.000 de vida Es mucha vida Bueno Continuemos Continuemos Mochila de Alphabridge La mochila de Alphabridge No tiene ningún secreto Es protección Capacidad de munición Y un buen rol Armas o guante Lo que tengas Autopulación Autopulación Daño de protección Guantes Lo mismo Aquí es donde podría Mejorarle un poquito El aguante Y ponerlo en 7250 Pero bueno Estoy contento Muy buen rol de armadura Disparo crítico Daño crítico Y daño de rifle asalto No hace falta más Y pistolera 1648 de armadura 1676 Creo que es El máximo de armadura O sea Esto es un pedazo De pistolerón Tiene muy buenos roles Tanto de armas Como de aguante Y de Esto es casi el cap Buen rol de protección 3673 O 76 O 70 Que no es el cap O sea Está muy bien Y poco más Bueno ¿Qué más quería decir? ¿Cómo hacerse una build de PV Con dos tonterías? Guantes Te pones unos guantes Alphabridge Que den daño a enemigos elite En lugar de daño crítico De arma O daño crítico Con eso Haciendo un pequeño clic Has ganado daño en PV Un montón de daño en PV Tan simple como Es que pierdes un poquito de crítico Pero ganas un montón De daño a enemigos elite Que son Amarillos Y bosses ¿Vale? Interesante Dato que Mucha gente no sabe Cuando te caen unos guantes Alphabridge Que digan Que pena Le falta el crítico Le falta el daño crítico Te daño enemigos elite Guárdatelos Si reen pa' PVE Es un pequeño clic Solo los has de llevar encima Rodilleras Lo mismo Rodilleras de cumplido Las rodilleras de cumplido Triplican Las recompensas que te dan Cuando haces una muerte múltiple Cuando matas de headshot En PVE Es mucha experiencia Lo que te dan Te las has de buscar Con experiencia de muertes También ¿Vale? Y daño Protección Protección Lo típico De normal un headshot Te dan una medallita De 800 de experiencia 800 de experiencia Es mucha experiencia Pero si tienes cumplido Y la experiencia Te dan 3000 de experiencia Muchísima experiencia 10 headshots Son 30.000 de experiencia 100 headshots Son 300.000 100 headshots Diréis 100 headshots son muchos Cualquier misión que te hagas Te vas a sacar 40-50 headshots Te estás sacando 150-200k De experiencias Media caja Media caja De campo de habilidad De vida de campo O sea, vale mucho la pena Haces un click Haces pam, pam, pam Pam, pam, pam Ya está Ya voy PVE Ya voy PVE Podría mejorar aquí Ponerme un pecho Que dé Daño a élites En vez de cura por muerte Sí Podría ponerme una máscara Que dé Daño a élites En vez de daño a élites Sí Podrías mejorarlo Sí, se puede mejorar Yo lo tengo guardado Porque la verdad es que Por un 10% 14% de daño extra Cuando juego en equipo No se nota No se nota Se nota Obviamente Es tamaño extra Pero no Llevar tan dos ítems encima Al final es un poco tostón Muchas veces Luego quieres cambiarte A rápido Banshee Tienes aquí 4 máscaras Quieres ponerte el aguante Tienes los de salvajillas Es un poco pesado Pero bueno Es una opción No digo que esté mal Yo lo he estado haciendo Hasta hace poco Ahora me he vuelto un poco vago Y ya no lo llevo Y bueno Esa es la build Vamos a ver los stats Hablo un poco rápido Porque si no es que este vídeo Va a ser de 20 minutos Y va a ser un tostón Creo que va a quedar De 20 minutos igualmente Lo he grabado 3 veces Y cada vez lo estoy grabando Más rápido Porque es agobiante Agobiante Ver un vídeo de 30 minutos Explicando la build De algún personaje Como soy yo Porque soy un personaje Me cago en Dios Que hago haciendo estas mierdas Y estar trabajando Como dice mi madre Pero bueno A ver Vamos allá Muy poco daño crítico Si llevar el 4% La máscara sería 17% Irrisorio Nulo No es algo importante Daño golpe crítico Muy poco Por eso no es importante El daño crítico Porque es Tienes poco daño crítico Tío En los críticos que hagas Te la van a sudar O sea Mirad el daño que hago En la cabeza Mirad 52.000 Cuando hago un crítico Mirad que pocos hago 64.000 O 64.000 Que he ganado Un poquito Un poquito 52.000 Es mucho daño Mucho daño sin crítico No dependo del crítico Para hacer daño La mayoría de gente Hace 55.000 60.000 De daño crítico Yo estoy haciendo 52.000 Sin crítico Y si me tiro una habilidad Hago 56 57 casi No vale la pena No vale la pena Pero bueno Continuemos Nada de puntería Nada de retroceso Ahora haré un ejemplo De por qué el retroceso No es tan importante Velocidad recarga 2.2 Mejor que 2.8 Mi daño de protección 53.5 Se puede llegar a 60 Con buenos rolls Me falta un 1% En las rodilleras Me faltan 0.5 En la máscara Que lo pondría en 55 Y me faltan De 19 24 5% en el arma Que son 5% más Se puede llegar a 60 Si te pones atacante Puedes llegar a 70% De daño de protección Yo no me lo pondría Atacante jamás Como dos piezas Pero hay gente que lo hace Porque le cuesta manejar La estabilidad del arma Es una buena opción Si te cuesta manejar La estabilidad del arma Ponte dos piezas De atacante El problema es también Que claro Si te pones dos piezas De atacante Y te pones el larae Y te pones las rodilleras Obviamente es mejor esto Pero Es mejor Lo más importante siempre Es dar las balas Si se te van los tiros Si se te van los tiros Ponte estabilidad Ponte estabilidad No importa el daño Que pierdas Si no estás dando los tiros Es importante que den las balas Etcétera Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mitigación 55,57% Lo tenía Hasta ayer Que me cayó En este pecho El área de barra Que tiene un poquito Bueno Baja entre comillas La La resistencia La armadura Tiene 5100 3133 Le faltan 130 120 O sea que eso es básicamente Un 1% de mitigación Lo plantean 55,57 Ayer tenía 56,3 Que es una barbaridad 53% de motivación Está muy bien 54% Está muy bien No os volváis Locos recalibrando Que te sobra la pasta Y eres un desgraciado Farmeador Sin vida social Como yo Gástate 12 millones En recalibrar Y meterle aquí 20 más de protección Como dije ayer Hazlo 12 millones No O sea está el reloj En 12 millones Me gasté 40 Hay que ser Quilipollas Pero bueno Aquí lo mismo Me gasté también 1219 30 millones Y al final se ha quedado así ¿En qué cabeza cae? Bueno es que no tengo En qué más gastar la pasta Así que bueno La tiro a la basura Tirándola por ahí Y bueno O sea es la build Poco más Ya no hay mucho más que decir La resi es lo que he dicho Quemaduras y conmoción Y hasta aquí el vídeo Ahora os voy a enseñar un poquito El tema de la estabilidad Pero lo voy a poner En un vídeo aparte Porque si no Esto va a ser demasiado Tostol Pondré un link aquí arriba Que debe estar apareciendo Ahora mismo Y bueno Al que le interese ver Los distintos tipos de recoil Solo tiene que clicar arriba Un saludo